La Liga Superior de Voleibol va agarrando temperatura y este fin de semana continúa el torneo con cuatro partidos a jugarse en el Coliseo Bonilla de Miraflores. Mañana sábado la jornada arranca a las 4 de la tarde con el partido entre Regatas Lima, subcampeón de la temporada pasada, y Deportivo Alianza, que debuta en el campeonato. Luego, a las 6 de la tarde, Deportivo Géminis de Comas, uno de los candidatos a pelear por el título en esta temporada, enfrentará al Chírculo Esportivo Italiano, que este año se ha reforzado en casi todas sus líneas, pero que debutó cayendo sorpresivamente con Sporting Cristal. La fecha continuará el domingo a las 4 de la tarde con el choque entre la Universidad César Vallejo y Alianza Lima, dos fuerzas muy parejas que prometen un partido de más de tres sets. Mientras que de fondo, Sporting Cristal chocará con Deportivo Hamza, sexteto que quiere recuperarse tras caer en el arranque frente a Alianza Lima. Acude a Albonilla a alentar a tu equipo favorito. Las entradas están a 10 y 20 soles y las puedes comprar en las mismas boleterías del Coliseo. Y si no puedes ir a Albonilla, sintoniza la señal de CMD, el verdadero canal del voleibol peruano.